Música Frida, toma dos Música Viento canta La melodía que Respira De Ti Y en todas las orillas la pierdo y se va Y en todos mis silencios Necios ella Viene en mi alma Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Viento canta La melodía La melodía que Cae Cae, cae, cae Y entonces ella cae de aquella nube que la trae Cae, cae, cae Y entonces me devuelve A A un nuevo sol La nueva luz La nueva luz Que Ella trae Un nuevo sol Un nuevo sol Se torna azul Cuando Cuando ella viene y va La melodía que Se va Se va Y se va Y se va Y se va Y se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!